¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy yo estoy muy bien, gracias. Hoy os traigo un mazón de arena 7. Será arena 7, arena 8, depende de vuestro nivel de cartas, como siempre, pero como últimamente no tiene legendarias. La legendaria me la guardo para mí, para intentar subir, que por cierto me está costando, tío, me ayuda. Madre mía, de repente te sale un nivel 11 o directamente te sale un nivel 10 con legendarias al 3. Una princesa y un mago a nivel 3 y dices, ¿qué cojones? Porque yo les tiro tronco normalmente a las princesas y el tronco a nivel 1 no mata a una princesa a nivel 3. Y lo he descubierto de la peor manera posible. Bueno, hoy os traigo un mazo con golem, que el golem, ya que le subieron en el último parche, pues está genial. Y a este nivel de arena, pues está bien. Es un mazo caro, ¿vale? Pero es un mazo en el que siempre vais a destruir la torre en el último minuto. Os vais a defender de más o menos todo lo que os tire con la bruja. No es algo que sea muy barato para defender, pero bueno, vais a intentar defenderos con la bruja o con los bárbaros. Si os tiráis cosillas pequeñas, pues tiráis el bombardero, tal. Y siempre vais a guardar el... ¿Cómo se llama ese bicho? Golem. 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 Golem para el último minuto, para acompañarlo con el veneno, para quitaros de medio cosillas. Porque el golem va a aguantar mucho mientras el veneno lo mata. Y ya puede ser tirarle una bruja o un príncipe detrás. Depende de cómo evolucione la partida. Bueno, el topic de hoy, como siempre, los trato de hacer más cortos porque sé que no os gusta. Y a la mayor... Bueno, a unos os gusta, a otros no os gusta, no os gusta. Pero bueno, los que os gusta, con un poquito tenéis bastante. Y los que no os gusta, si no los hago muy largos. Bueno, el topic de hoy, he visto... Vosotros, imagino que no conoceréis a un chaval que hace... Vimes de estos. Son vídeos de estos de 7 segundos que se juelgan en Twitter. Bueno, en un montón de redes sociales. Que tiene un canal de YouTube que sube un vídeo cada 2-3 semanas. Es peor que MyFirus. Que el último vídeo que ha subido ha sido fuerza a su amigo. Creo que lo llama Pedro. Ahora no se va a llamar Pedro y me voy a quedar mal. Pero bueno, es un chico que tiene una enfermedad. Que necesita donaciones de médula, supongo. La enfermedad ahora mismo no la recuerdo muy bien. O la envidia, ¿qué tal? No la recuerdo muy bien, pero sí que pide que la gente done. Y que él antes era un pipa y que no sabía lo que era donar. Entonces, yo lanzo mi pregunta por aquí. Yo, por ejemplo, no soy donante de sangre. Pero sí que tengo amigos y conocidos que sí son donantes de sangre. Y siempre hay alguien que dona más cosas. Ahí ha salido lo que el correo de envidia, seguro. Y entonces, yo quiero lanzar la pregunta. ¿De vosotros sois donantes de algo? ¿Participáis en algo relacionado con caridad? En este sentido, por ejemplo, yo estoy más sano que una manzana. Sí, y la mierda. Dentro de lo que cabe, no tengo ninguna enfermedad de estas que te termina matando. Pero sí, pues eso. Los achaques típicos de la edad y alguna historia más en la cabeza. Que bueno, lo notáis mientras hago los vídeos. Así que nada, quería preguntaros si vosotros sois donantes de algo. O tenéis pensado donar. O en vuestra familia hay alguien que dona. Y entonces estáis relacionados con ese tema. Entonces nada, es que ese vídeo es muy emotivo. Ya sabéis, se llama Tu mamá me toca o algo así. Algo así, si queréis verlo. Está en Tendencias, así que probablemente lo encontraréis. Tendencias de YouTube, no de otro lado. Y ese chaval se dedica a hacer vimes muy, muy, muy graciosos. Vimes, monólogos y historias. Así que nada, vamos a empezar con el mazo. A ver qué tal. Crisis 67. Vamos a empezar con un bomber desde atrás. En plan, uy, querías atacar por la otra línea. Pero bueno, no pasa nada. Un príncipe, un príncipe me vendría bien ahora. Y ya pongo el recolector. Y así ya le dejamos claro que no queremos atacar mucho. Bien, esos bárbaros se van a morir con solo el bomber, fijaos. Y ya ese... ¡Abandonado! ¿Me estás contando, compañero, que has abandonado? Se ha ido. Este va a ser el chocero. Ya lo veréis como va a ser el chocero. Va a ser chocero. Ahí se ha vuelto a unir. Bien, bienvenido, compañero. Bienvenido. Saca, saca esqueletos, saca esqueletos. No sacas esqueletos, lo vas a sacar tarde. Estúpida. Estúpida bruja. Vamos a ir... Buscando... El recolector. Ahora va a sacar el bárbaros o no. ¡Ah, no! Bueno, pues estamos jodidos contra eso. Contra eso estamos bastante jodidos. ¡Ahí está la sombra! Ahí está. Contra eso estamos... ¿Qué te vas? O sea, tira algo y se va el jodío. Porque una legendaria en este número de copas te puede arruinar una torre rapidísimamente, compañero. Ha vuelto, pero su torre ha caído, claro. Se ha caído y mi príncipe ha llegado con cuatro o cinco joletillos. Pobrecillo. Pobrecillo, compañero. Vamos a ver por qué este mazo es de último minuto. Y desde luego, contra un chabueso de lava nuestro mazo no vale. No mace... No mace. No vale porque no tenemos torre infernal. Vale. Ahora es cuando nuestro mazo se pone interesante. Vamos a ponerle un golem. Aquí. Ese mini peca lo distraemos con una bruja. A poder ser hoy bruja. Madre mía, adiós torre. Adiós torre. Efectivamente, adiós torre. Lo malo es que han distraído a nuestra bruja. Con ese sabueso. Ese sabueso se va a cargar nuestra torre. Y no tenemos bruja. Ahora colpizo. ¡Adiós, madre mía! Bueno, hemos conseguido destruir la torre. Claro, es fácil porque estaba a un golpe de nada. Bruja, defiéndete. Hace el favor de defenderte, hombre. Y deja de pegarle al perro. No, ese golem no se mueve de ahí. Ya te lo digo yo. Vamos atacando. Espero que este muchacho no se haya caído otra vez. Vamos a proteger aquí a nuestras brujas de los bárbaros que le van a caer encima. Ah, pues no. Le ha caído una mosquetera muy bien tirada ahí. Muerte súbita. Este hombre está en la mierda totalmente. Porque fíjate que cuando te llega un golem ahí a la casa, pues tiene su problema. Y tiramos un bomber y ya. Destruido el señor Chris. Hemos tenido un poco de suerte. Pero bueno, al todo hay que decir que si el chaval hubiese estado en la partida con conexión, ese perro no lo habría hecho pasar bastante, bastante mal. No es nuestra culpa que la conexión te vaya mal. A mí también me ha ido la conexión mal. Muchas veces incluso se han reído de mí hasta decir basta cuando me he caído. Ganamos la partida y pavete. Pero bueno, se puede ver que al final es cuando el mazo funciona mejor. Vamos a ver quién hay por aquí. Vamos a donar un poco. Pim, 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 pim. Y le damos a... Buja verde ya. Nos toca contra Ounu de Calucan. Calucan, Calucan, Calucan. Ounu de Calucan. Vamos a ver, señor Ounu de Calucan. Voy a empezar con un pequeño sustete. Para decir, tengo golem. Esto no es lo tradicional. Porque normalmente así ya saben que lleva golem. Bien, bien está atacando por el otro lado. Que hace muy bien. Tiene algo que vuela fijo. Me lo va a plantar encima. Pero no sabe que yo no cuenta con mi astucia. ¡Descarga! Tarde esa descarga. Pero bueno, ahí llega mi príncipe y mi golem. Venga, matad a la torre. Vamos. Bien. Bien. Y ahora yo únicamente le tendría que poner una bruja en defensa y ya. Todo eso volvía. Al menos debería. Vamos. 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 Bruja en defensa. Muy bien. Ya está. Adiós, barbaretes. Genial. Vamos a poner un recolector cuando lleguemos ahí a full. Oh no, le ponemos delante un golem. Vamos a ponerle un golem. No nos va a hacer falta recolector de momento. Vamos a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te has confundido de lado? Maldito. Montapuerco. Ah, pues no. No tira el montapuerco. El golemnita se carga al mago. ¡Ah! Nos ha cargado de milagro. Maldito sea. Vale, vamos a... Un recolector. De momento ese mago tiene muy, muy poca vida. Por tanto, si entra en la torre, la torre los debería de matar antes de que el mago dispare. Bien. Hasta dos flechas le habría dado tiempo a dar. Dale. Darle al príncipe si hacéis el favor. Uy, si quieres dar al príncipe. Vamos allá. Vamos a apoyarlo. Y los pequeñines nos los cargaremos con un zap. Bueno, no son tan pequeñines esos. Vamos con el golem por detrás. Y el bomber. Muy importante el bomber aquí. ¡No! Bien, nos la da el bomber. Perfecto. ¡No le deis al bomber! ¡El bomber es mi amigo! ¡El bomber es mi amigo! ¡Dale! ¡Ah! Sigue vivo. Digo, muy bien, gente. Sigue vivo el bomber. Vamos a atacar por este lado con el príncipe. Porque por ese no hace nada. Y así conseguiremos hacer algo. El veneno... ¡Ah! ¡Me cagamos! ¡Vamos, bruja! ¡Bruja, mátalos! ¡Bruja, mátalos! ¡Bruja, mátalos! Bien. Buena bruja. Ahí sí, señor. Vamos a defender este lado. Porque creo que no van a tirar la torre. No, no tiran. Vamos a poner un golem aquí que... ¡No ha sido muy buena idea el golem! ¡No ha sido muy buena idea el golem! ¡No ha sido muy buena idea el golem! ¡Mátalo a ese cerdo! ¡Hijo de...! ¡Me caguen! ¡Mata a ese maldito esbirro de mierda! ¡Me caguen! ¡Sabía yo que iba a venir el cerdo! ¡Sabía yo que iba a venir el cerdo! A ver, matad al esbirro. Matad a ese maldito esbirro. Viene el cerdo por aquí. Viene el cerdo, yo lo sé. Tú lo sabes. Pero ahora el príncipe te va a hacer pupa. Es que a mí... Iba a decir yo que te iba a hacer pupa a tu torre. Pero fíjate. Estás dejando un golem que se acerque, compañero. Eso no ha sido muy buena idea. Ya está. Adiós, torre. Porque entre la explosión, el veneno y el príncipe que te está dando la torre... ¡Hasta luego! ¡Que me la ha jugado ahí al final! En el último segundo con esa bola de fuego. Buena partida, maldito seas. ¿Dan más oro ahora en Asena 7? A ver. Si yo gano aquí... 15. ¿Quieres dejarme subir? Ah, espera. Que hay que venir aquí. Esta dan 16. Oh, uno más. Oh, cuidado. Y 20. No dan más. Dan lo mismo que antes, creo. Nada, vamos a jugar a otra. Porque de momento llevamos dos. Hay que... Por lo menos tres, ¿no, gente? Por lo menos tres. Vamos allá. Ojalá mi señor se hiciera realidad. ¡No se toque! ¡Na, na, 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 na. Gente, Doraemon, no podemos perder. No podemos perder contra Doraemon. Doraemon y su bolsillo mágico. La, 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 la Me cago en Este era el bolsillo mágico Le vamos a tirar bárbaros Para defenderlo Uh, mierda Le vamos a tirar bárbaros para defenderlo Pero detrás aquí le vamos a tirar Bárbaros para defenderlo, por favor Bárbaros, adelante, bien, no vayáis hacia atrás Bárbaros, no vayáis hacia atrás Bien, bien Que se van a tirar bárbaros al final Y la lía el golem de mierda Fijaos, solo un golem y un veneno La que me ha liado, que es lo que yo le quiero liar a él ¿De qué nivel era ese golem? Madre mía, Doraemon y su bolsillo mágico La que me está liando, que seguro que llevo un mini peca Para mi, mi golem A ver, a ver A ver Ya verás, Doraemon y su bolsillo mágico Vamos a ver, aquí, ¿no? Al menos, ahí, debería de tirar Tapeamos todo Qué extraña estrategia está siguiendo para no defenderse, Doraemon No lo sé, tal vez se ha caído Se ha caído Doraemon ha sucumbido a mi poder y se ha caído Ah, pues se va a quedar aquí No puede ser, tío, Doraemon Yo confiaba en ti y en tu bolsillo mágico Pero bueno, habéis visto la estrategia de Doraemon Y su canción maravillosa Pino y Rija Bueno, gracias Por los 30 trofeos y esas cosas Y nada, pues No sé si jugar otra para abrir el cofre de coronas Venga, vamos a jugar otra Aunque la perdamos Pero al menos Intentamos Intentar Llevarnos una Corona Vamos, Pirri Uy, Pirri No te enfades, hombre Me sobró un caballero Y a ti, por lo que veo, te sobró una mosquetera Vamos, Pirri Ahí va Oh, Pirri tiene Tiene guardias molones, Pirri Vale, a ese le voy a tirar a la mosquetera Le voy a tirar los bárbaros aquí Y haga Bukake a la mosquetera Pum Ay, que le falta un golpe No, 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 no Me hunden los duendes Me hunden los duendes Me hunden los duendes Al final no había hecho falta el veneno Y he malgastado cuatro Vale, tengo un problema Me va a tirar la torre Me va a tirar la torre Me va a tirar la torre La, 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 la Pirri Los chavales Cero, cero Eso es Que no bebéis alcohol o qué Vamos allá Ya me he echado Esa torre va a ser mía Lo que pasa es que me va a tirar algo por el otro lado rápido Ah, pues no Vamos a ver la bruja Y el venenito aquí La bruja ya se ha quedado mirando Donde no se tiene que quedar a mirar Muy buenos esos guardias Sí, señor Venga, tenemos otro intento Tenemos otro intento Chavales Esa torre cae en el siguiente intento Va Hostia, digo Mira, ya verás el Larry Se ha quedado ahí el Larry solo Tira la torre Tenemos otro intento Y el intento comienza ahora A los guardias, a los guardias, a los guardias, a los guardias Le damos otro Venga, vamos Torre Ostras Le damos otro tanque aquí Otra brujilla por aquí Y otro venenito Venga, matar ya al maldito gigante Vamos 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 equipo Vamos Que nos ha dado la torre Dios, la valquiria la que va liado Vamos A ver los Pinchado Esto Esto es lo que yo quería Vamos Ahí está Sí, señor Mazo de último minuto Y esta partida no me quiere jugar ¿Por qué Carrasco no quiere jugar esta partida? Le ha arrasado Yo qué hice Si le iba a arrasar Hombre Y abrimos el cofre de coronas Bueno, bien El último El último Partido Ha sido el más genuino Característico De lo que se puede conseguir Con esta baraja Vamos a ver Tres gemas Un comete Un reconector Pero bueno Que dejáis Las normales para el final Malditos seáis 52 bomber Venga En este brazo Mola lo bomber Así que Ok Ok A mi suerte Bueno gente Para nada Lo voy dejando por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Le tenéis que dar al like Os tenéis que ver La obligación De darle al like Like Ahí con ese rebordecillo verde Del croma Jeje Nada Seguís mandándome vuestros mazos Para vuestro mejor mazo Y yo seguiré Reciclando mazos De los que se enfrenten Contra mí Porque este mazo Me es parecido Al que yo me encontré Contra uno Que llevaba gigante Y tal Llevaba minero En este En esta En esta cuenta No tengo yo minero Pero bueno Ya sabéis que Las legendarias Aún encima ahora Que las han nerfeado Se pueden Se pueden cambiar Por cartas Que no sean Rigenales Y esas cosas ¡Saludos! ¡Suscríbete!